¡Muchara! Firmelade, si tú me hubieras chupado así, 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 uno me citó a Santiago y me acababa, ¿eh? ¿Tú te desquitabas? ¿Qué estás hablando, yo enfermo? Ah, porque estaba, pelada, la oportunidad de conocerte y todo, ¿eh? ¡Ah, no! Me hubiera gustado conocerte también. Firmelade, si yo estuviese soltero, te dejaría rascarme. ¡Oh, mira! ¡Oh, ya! ¡Mira! Oye, ese es bien aventado, ¿no? ¿Pulgoso? ¡Oye, oye! ¿Qué pasa? ¡Ah! Mi perro tiene garrapata menos pulga, vaya a ser, ¿eh? ¡Ten cuidado, Lade! Te doy la mano y te vas hasta el pie, literal. La mano, dicen. Hasta que me das hasta el WhatsApp y no me das hasta una. Voy a pasar por el pie, ¿por dónde pasa? A ver. No te escucho bien este neutro, tu micro se escucha medio entrecortado. Antes de pasar por el pie, ¿por dónde pasa? Por la mano, luego por el hombro, luego por la panza, luego por la rodilla, por la hueva. Gracias, Diego Suárez, por las estrellitas. Gente, no escucho las estrellitas de mis narcos. Hoy día está abajo las estrellitas, ¿eh? Estoy pero triste, triste, triste. ¡Cállate en la boca, raconcha de tu mare! ¡Cállate, raconcha de tu mare! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Dale, cuándo me... ¿Con quién duermo sola? Perdón, gente, ponerme las palabras. Yo duermo sola. Yo duermo sola. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Yo duermo sola y Mike León duerme. ¿Dónde vas a ir? En un piso. ¿En su cuarto o en su cama? Ay, chucha. ¿Pero solo hay dos cuartos? ¿Cómo es eso? Solo hay dos cuartos, madre. ¿Yo solo hay dos cuartos? ¿Cómo es? ¿Y tú cómo sabes que hay dos cuartos? Porque yo conozco su casa de Miley. Yo también vivo en la casa de Gengly. Claro. Yo duermo en la sala. ¿Cómo está mi gente, chicos? Dejándose un like. Sí. Patrón. ¿Qué fue? ¿Hoy día reaccionamos con la chulonota acá? Sí, mano. Estoy preocupado. ¿Por qué? Donato me tiró beef, mano. Mano, tú salgas al tipo, mano. No te preocupes. Ay, ya. Ay, ya. Ya, ya. Que se calle la panda con voy. ¿Qué pasa? Ya, este. Ya, pantera rosa. Hola, güey, man. Hombre, ¿confirman que el próximo se fue al desierto de Zara? Hombre, ¿viste dónde está el próximo, mano? Sí, mano. Ha sido un desierto. Un desierto. Ay, el próximo se fue este. Huaycan ha habido derrumbe, mano. Está pero rojo. No, no. Seguí a invadir. A invadir, lote. No, no. No, no. No, no. No, no. Dímelo, papi. Yo soy el soltero. ¿Serías conmigo o no, Lade? O te daría la oportunidad de conocerme. Mejor dicho. Vaya malpensar la gana que la significaba. ¿Serías conmigo? Piensa, Lade. Mayri te va a cortar el directo. No, no. Porque si no te conozco no puedo decir. Si puedo estar contigo. Uy, pero antes. ¿Antes qué? Está oficialmente comprometida esta señorita, Neutro. Ya no es la misma. No. No, oye, ¿qué hablas? Si yo dices que soy soltera, te lo he echado más de un millón de veces. ¿Soltera y sin compromiso o soltera comprometida con tu dedo? Patita soltera, mi hermano, ¿cómo es? ¿Puede ser? ¿Puede ser qué? Seme directo a mí. No me vengas con rodeos. ¿Sí, me filmé? Ya, pero de una, para otro año. Sí, directo. De una, sí, directo. ¿Puede ser una aplicada ley del burro? Escúchamela, que ya te voy a decir cuál es la ley del burro. Te lo voy a explicar sencillamente. Ay, corto. Te agachas y te aplico el churro. No, no, no te voy a decir el burro de escaramete. Nunca me aburro. ¿Qué? Oye, ¿qué tienes, enfermo? Patrón, hablando serio. ¿Quién es? ¿Cuántos niños tienes, patrón? Quiero saber tu edad, número uno. No, no, no te puedo decir eso. ¡Ah! Tengo gente, tengo gente, tengo gente. ¿Va a bailar tu huevo y lo que tiene? ¿Qué comentario? Bien, mano, bien. Te llevas el comentario de la noche. ¡No! Tengo gente, tengo gente, mis kings. ¿Va a bailar tu huevo? ¡No! ¡Potente! ¡No! ¡Ay, mano! ¡Oh, perdón, me voy a vomilar. ¡Opa! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Dice que tiene la boliviana. ¡Tengo por atrás! ¡Uy! ¡Voy, voy, para uno, voy, para uno! ¡Para uno, voy, para uno! ¡Para uno, voy, para uno! ¡Para uno, voy! ¡Ya está! ¡Vamos, mi gente! ¡Potón! ¡Es que no tengo más ganas, mano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No toques eres el mismo de vuelta! ¡No, no, no, no! ¡Que te mate, mano! ¡Ayudita, eh! ¡Me están reventando el poto, señor! ¡Es que tú ya tienes novio, pela! ¡Por eso está diciendo el potón! ¡No, yo no tengo flaco! Lo he dicho como un millón. Voy a hacer un video diciendo no tengo flaco Remix. ¡Soy soltera! Ok, ¿y Miley? Ya lo he dicho como un millón de veces que no, Miley, no es mi flaco, mi amigo. ¡Puta, madre! A mí me niegan así y me mato, concha de su mare. ¡Uy, papá! ¡Ayuda! ¿Te mataste el potón? Sí, 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 sí. Lo tomé, lo tomé. Yo no vendo. ¡Ah, me caí en mano! Creo que se lo tumban con la matachancho. ¡Uy, no! ¡Ve! ¡Ya, prestigia! ¡Esto se agarré a esa! Ya, mira, me están enseñando cómo jugar el mejor del sur. Tengan que jugar, es humilde, se haga con pares. ¡Mira! En mi pepa quiere caer, está huevón, entonces no sabe que es mi barrio. ¡Oh, no le cuenta! ¡Ni un brito! Ahí va el potón, el más berraco. Aguante, mi CPP es el tío Pío. ¡Uy, ya! ¡Ay, CPP es el tío Pío! ¡Venga, tengo gente! ¡Uy, ya! ¡Quiero un cafecito! ¡Tráeme un cafecito! ¡Oh, la mierda! ¡Qué vergüenza! ¡Ah, no le cuenta, mano! ¡Sí no puedo jugar a un! ¿Cuántos son? ¿Qué? ¿Su novio? No, es que me hace caso. ¡Mike! ¡Ay, qué chido! ¡Rompo, mano! ¡Rompo, rompo, rompo! ¡Rompo, rompo, rompo! ¡Rompo, rompo! ¡Rompo, rompo! ¡Mike! ¡Oh, ya, pero! ¡Mira, la mierda! ¡Le quita como si fuera su novio, mano! ¡Mike, carajo! ¡Me venga acá! ¡Me preocupa, man! ¡Hola, eh! ¿Qué? ¡Yo quiero ser contigo contigo! ¡Me dejando normal! ¡Vamos a ver qué sale, pues, hijo! ¡Mike! ¡Oye, no me haces caso! ¡Te va a caer tu palo en la boca! ¡Venga acá! ¡Ya, la mano! ¡Escúchame! ¿Cómo vas a darme alfafores? ¿Qué tal te hagas sugar con un café más dulce? ¡Dame más café! ¡A la mierda! ¡No te hagas! 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 ¡Y bueno! ¡Buena, Miley! ¿Cuándo me coge por limpiar mi jato? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¡Buena, Miley! ¡No te hagas que me faltes al respeto! ¡Trenme café al toque! ¡O uno azul! ¡Y tres de café de café! ¡Por la 20 suscripción, SanderLarry! Sander, te la asuciono, mano Gracias por apoyar a mi Lord Acá mis narcos Acá no suenan las estrellitas, pero rojo, mano Tengo gente, te vengo, neutro Esta va para ti, Sander Lade, ¿cuánto le pagas a tu ayudante? Nada, lo hace gracias porque me quieres Oye, aquí en esta casa engordados Me han sacado la panza Uy, madre ¿Y desde cuando juega bien el patrón? ¿Qué pasa? Está confundiendo con colera, creo A ver, a ver, a ver Patroncito oscura, me quiero vivir Patroncito oscura, me quiero vivir Aguanta, CPP, aguanta Patroncito oscura, me quiero vivir Aguanta, mira, ahí va tu botón Patroncito oscura, me quiero vivir ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están todos, ah? Patroncito oscura, me quiero vivir Mira, a ver Patroncito oscura, me quiero vivir No, que entonces, ¿sabes lo que es? Patroncito oscura, me quiero vivir ¿A ver? ¿A quién? ¿Qué quieres? No, que estoy dando un...